La portada, como acaben de ver, tiene un motivo solidario, es decir, Cree en ti. Y para hablar de ella, efectivamente, tenemos a Joaquín Calvo en el plató de Revista de Sociedad, director del Matiz Proyecte. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Nacho Mañó, tú no eres nuevo en el programa, Nacho, no eres nuevo, por tanto, bienvenido de nuevo a tu casa. Y Isabel Huber, bienvenido también a Revista de Sociedad. Cree en ti, un proyecto, ¿cómo comienza esta historia, Joaquín? Pues el proyecto de Cree en ti comienza con mucha ilusión, con mucho amor, con mucha esperanza. Y es a raíz de los vídeos virales que vemos en internet, de la Ice Bucket Challenge, pues me retan para que me tire el cubo de agua fría, me lo tiro. Y en lugar de donar una cantidad económica, decido donar un cortometraje. Produzco un cortometraje que se llama Cree en ti, y de ahí el nombre de la gala, el cual dono a la Asociación Española de ELA para que ellos puedan explotarlo. A raíz de eso, suelo presentar siempre mis proyectos. Tengo cierta amistad con Kinépolis España, se lo comento. Y les digo, como iniciante a los compañeros, vamos a hacer un pequeño evento para presentar el cortometraje. Un pequeño evento, ¿no? Y eso se convierte en un gran evento, sobre todo por los grandes artistas que tenemos. Efectivamente. Y Nacho Mañó, una vuelta a mes, participan de estas causas solidarias. Si tenemos la oportunidad de poder colaborar, pues siempre estamos con buena disposición, ¿no? En este caso, Chimo fue el que nos convocó, a todos nosotros. Y bueno, pues vamos a tratar de que sea una noche divertida, que nos ayude un poco a darle presencia a la causa. Que nos ayude a ayudar, ¿no? Y luego que nos ayude a ayudar. Ese poquito de dinero que vamos a poner en cada uno, pues al final suma una cantidad que seguro que tendrá un buen fin. Isabel, Julve, lo importante en estos casos es estar y participar, ¿no? Colaborar. Por supuesto. Y claro, si no estuviéramos, pues estos eventos no tendrían sentido. Entonces, sí, colaborar nosotros y por supuesto que venga muchísimo público. Esto es lo que hace falta, que venga mucha gente porque sin ellos no podemos ayudar, evidentemente. Joaquín, ¿cree en ti en favor de que se desenvolupa? Cree en ti, tanto el cortometraje como la gala, en este caso la gala es un beneficio económico, va destinado a favor de enfermos de ELA. Destinado en este caso a la Asociación Española de ELA. Entonces, lo que se pretende es ayudar en servicios sociales, ayudas directas a enfermos y a familias afectadas. Quiero entender que es el uno o uno cada dos o cada diez o cien millones de personas en el mundo sufren de ELA. Pero en España es el 3,5, incluso supera la media. Entonces, hay muchos enfermos de ELA, más de lo que creemos aquí en España. Y personalmente me he topado con muchísimas personas que a la hora de comentarles la gala, creen en ti. O conocen a algún familiar, o conocen a algún amigo, o tienen algún conocido que o viene sufriendo ELA o su hija. Entonces, está muy presente en más de lo que creemos. ELA sigue muy conocida por aquella campaña de tirarse el Poal de Iguachela. No sé si la recordarán ustedes en casa, también participan en ella y hacen la nuestra donación en revista de sociedad. Recuerdo perfectamente que en Serreta, además, Joan Sol de Vila, también amique del programa. Van en voré en todas las redes sociales, a todo el mundo, que estiraba un Poal de Iguachela per damunt, ¿no? Para dejar, ¿no? Esta causa de ELA, Nacho. Formar es parte también de esa campaña. Sí, sí, todos lo hicimos. Yo creo que muchos participamos, ¿no? Y bueno, era un gesto simpático, que siempre llevaba un poco a ver cuál era la reacción del protagonista. Pero sobre todo lo que tuvo un valor importante por lo viral en que se convirtió. Y cómo grandes personalidades se prestaron también para colaborar con ese gesto, ¿no? Fue una cosa divertida y, de hecho, puso ELA en la boca de todo el planeta. Efectivamente, una enfermedad rara o poc frecuent, ¿no? Que a la volta no gustan participar. ¿Se parece, Isabel, también, de la campaña de...? No, yo no. No tuve oportunidad, pero puedo tenerla. En la gala, en la gala. Efectivamente. No obstante, a ver si te producció, si puedo importar un Poal de Iguachela. Igual volvemos a la gala. No es el momento, Isabel. Podría ser, ¿eh? El Prestes, ¿no? Pero colaborar en la causa, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿En qué va a consistir esta gala, Joaquín? Pues va a consistir en un show. Es un show. Yo siempre se lo digo, lo dije a Nacho, se lo dije a Isabel, se lo digo a todos los compañeros. Es una gala solidaria, pero al margen de que sea solidaria, que evidentemente es la causa primordial, de cara a vender un poco, ¿no? A vender un poco lo que va a ser. Y lo que decía Isabel, necesitamos que venga mucha gente porque necesitamos que nos ayuden a ayudar. Es un show. Un show variado para toda la familia, lleno de espectáculos. Tenemos a Tony Pons, mentalista, ilusionista. Tenemos a Nacho Mañó, Isabel Julbe. Presenta a Quique Peña, este gran show. Él es un gran showman. Tenemos a la orquesta sinfónica de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Se proyectará el cortometraje que te he comentado al principio. Y dicha orquesta interpretará la banda sonora de ese cortometraje en directo. Además, también tenemos monologuistas de Valencia Comedy. En fin, es una cantidad de artistas muy conocidos de la Comunidad Valenciana, como Carme Juan o Lola Moltó, que harán sus esquemas de humor. También me encantará Carme Juan. Es un show de dos horas increíble, que la gente se lo va a pasar estupendamente. Y que yo creo, o eso espero, o eso esperamos, que sea sonado y que la gente lo recuerde siempre con cariño todo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Y cómo ha sido usted la organización de este evento, Nacho? ¿Y en qué momento entré a formar para vosotros? Bueno, aquí la mente pensante y un poco el motor de toda la gala es Chimo. Y nosotros, pues como cada uno estamos a nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, con mucha antelación nos avisaron de la posibilidad de participar. Enseguida nos mostramos, claro, disponibles para hacerlo. Y bueno, cada uno haremos un poco lo nuestro. Yo voy a tratar con Gisela, tenemos el proyecto Canto Rodado. Canto Rodado, efectivamente. Y vamos a estar ese día presentando no solamente algo de lo que ya conoce el público que hacemos, sino también vamos a presentar alguna de las canciones que compondrán el nuevo disco que empezamos a grabar ahora, en esta semana o la semana que viene empezamos ya la grabación del nuevo álbum. Y que esperen también que para Super Revista de Sociedad presentarlo. Muchas gracias por la invitación. No se van, faltaría más. Isabel, obviamente. Pues yo cantaré y bailaré flamenco, que es lo que sé hacer, con mi guitarrista Quique Naval. Y en fin, intentaremos, me gustaría hacer un apunte con esto de las enfermedades raras, si puedo. Ah, por favor. Que tenemos que ya empezar a ayudar de una manera, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar a nosotros. Lo vemos con cierta distancia todos y hay momentos, pues bueno, que en casi todas las familias, pues que haya alguno, ¿no? Estas enfermedades raras necesitan mucho de investigación, mucho de dinero, de muchísima ayuda, incluso psicológica, y a los familiares también. Y claro, yo creo que esto hará fuerza para que se dé a conocer esta enfermedad y que la gente, pues, se conciencie de que hay enfermedades que son bastante fastidiosas. Yo iba a decir una palabrota, pero no voy a decirla. Para que haya claro. Y que, bueno, pues que vengan y que intenten, pues eso, con su granito de arena, que es ese dar el dinero, de esa entrada, que son 10 euros, no es más. Pues eso va a hacer mucho bien, ¿no? Yo no sé si la gente está conscienciada sobre las enfermedades raras y sobre realmente cuines son las seues consecuencias y las seues características. Claro, ya hay muchísimas. Afecten a una parte muy chiquita de la sociedad, pero ya hay muchas. Y todas juntas que no tienen esa investigación que requerís, ya afectan a una parte más importante. ¿La gente es consciente de las enfermedades raras y en la parte y en la mesura que afecta a la sociedad? ¿Qué pensabas? Yo creo que la gente es consciente, gracias, en este caso de la ELA, a los vídeos virales que se han hecho. Porque si no, por desgracia, y yo me incluyo, no te precazas de todo lo que realmente está pasando en el mundo. Es muy duro, es muy duro. Yo tengo que decir que cuando escribía el cortometraje, evidentemente, tuve que informarme sobre esa enfermedad. Descubrí que, también, no voy a decir otra palabra, no voy a decirlo, pero descubrí que es muy fastidioso lo que significa esta enfermedad. La enfermedad de la ELA, básicamente, en resumidas cuentas, es que no existe diagnóstico. No hay diagnóstico, ese es el problema. Entonces, las personas empiezan a tener como unos síntomas que no son extraños, son conocidos, se paralizan los órganos, se paralizan las enfermedades por unas causas que, hasta un punto, la medicina puede llegar a comprender, pero no hay diagnóstico. A un enfermo puede entrarle por un lado, a otro por otro lado, entonces, al no haber diagnóstico, no se puede causar una cura. Ese es el problema de la ELA, que es fastidiosa por eso, ¿no? Entonces, cuando yo me informé con la Oficina Española de ELA en realizar el cortometraje, el guión, es muy emotivo. Yo lloraba, yo lloraba porque yo los demás lo escribía escuchando música, para un al que centrar más, el morbo, no. Pero me emocionaba y todo el mundo que ha visto cortometraje se ha emocionado. Entonces, esa es la causa, como decíamos, primordial, primordial.